En la primera parte de este mensaje de Primera de Juan les di un tip, un secreto de cómo leer La Biblia y ese secreto de cómo leer la Biblia es agarra Primera de Juan, lee Primera de Juan todos los días Una vez diaria, tiene cinco capítulos por 90 días, una vez diaria por 90 días, muchos no saben qué leo De la Biblia, lee Primera de Juan una vez diaria, cinco capítulos por 90 días, cada mes que pase En un cuaderno escribe, anota todo lo que recuerdes del capítulo 1, del 2, del 3, del 4 y del 5 Después de que subraya las palabras que se repiten, es muy importante que cuando se repite mucho una palabra En un libro de la Biblia, la subrayes, la subrayes, la subrayes, la subrayes, porque hay un propósito Entre más se repite una palabra, más énfasis quiere hacer Dios en esa palabra, algo quiere Dios enseñarte Con esa palabra, cuando acabes de San Juan te puedes ir, de Primera de Juan te puedes ir a San Juan San Juan tiene 21 capítulos, puedes leer 7 un día, 7 el segundo día, 7 el tercer día Ya lo leíste en 3 días, un capítulo, en 3 meses ya lo habrás leído bastantes veces Los 21 capítulos del libro de San Juan, cuando acabe San Juan te vas a otro chiquito, a Tito O te vas a Gálatas que tiene 5 capítulos, 6 capítulos o te vas a otra epístola y luego una más grande Y así te vas por 3 años y medio en el Nuevo Testamento, porque en 3 años y medio vas a tener Una claridad completa del Nuevo Testamento, en 10 años si te saltas al Nuevo Testamento Tendrás una claridad del Antiguo y del Nuevo Testamento Entonces, para los que están con Primera de Juan, ¿cuántos ya están leyendo Primera de Juan? Levanten su mano, yo los animo una vez diaria, estamos invitando a toda la iglesia Que lea Primera de Juan una vez diaria Y cuando yo les predique de Primera de Juan, ustedes ya entiendan de qué estoy hablando Ya entiendan y capten mucho mejor, más profundamente el mensaje Bueno, vamos a leer en Primera de Juan, en el capítulo 1 Ya leímos el versículo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 Ahora vamos a terminar el capítulo 1, miren qué rápido En 3 mensajes acabamos el capítulo 1 Vamos al versículo 8, 9 y 10 Primera de Juan 1, 8, 9 y 10, ¿estamos listos? Ok, si decimos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad no está en nosotros Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Si decimos que no hemos pecado Le hacemos a Él mentiroso Y su palabra no está en nosotros Bueno, ya vimos el gran testimonio Que ha nacido, que es Jesucristo Juan el apóstol ha declarado El Hijo de Dios ha venido a la tierra Para revelarnos quién es Dios Y cómo es Dios Y además cómo desea Dios Que vivamos cada uno de nosotros El hombre siempre objetará la idea De que Jesucristo tuvo que morir Por nuestros pecados El hombre no se siente tan pecador El hombre piensa que comportarse bien Se va a ir al cielo El hombre piensa que haciendo buenas obras Se llega al cielo Siguiendo ritos, liturgias y ceremonias Podemos cambiar nuestro comportamiento La gente cree que podemos ser morales Decentes Y la gente cree que no somos tan malos En la Biblia nos dice que el hombre Es un pecador tan terrible El hombre no puede llegar a ser justo Por sus propios medios El hombre rechaza la idea De que necesita a alguien que muera Por sus pecados Y el hombre objeta la idea De que el perfecto y libre de pecados Jesucristo, el Hijo de Dios Vino a la tierra para morir por nuestros pecados En el libro de Romanos Bueno vamos a seguir ahí en Primera de Juan Dice en el versículo 8 Si decimos que no hemos pecado Que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad no está en nosotros Dice la Biblia Si decimos que no tenemos pecado Pecado se refiere al principio heredado Del pecado de Adán Si nosotros leemos en Romanos capítulo 5 En el versículo 12 Nos dice la Biblia Por tanto Como el pecado entró en el mundo Por un hombre Y por el pecado la muerte Así la muerte Que dice la Biblia Pasó a todos los hombres Por cuanto todos pecaron Entonces El pecado se refiere A la desobediencia De un hombre Que se llama Adán Que se llama Eva La mujer Y es la antigua naturaleza Que tenemos Todos nosotros Dice la Biblia En Romanos 3.23 Por cuanto Todos pecamos Todos estamos Destituidos De la gloria de Dios Si amigo Si amigo Amiga Amiga Tu eres pecador Yo soy pecador Tu eres pecador Tu eres pecador Tu eres pecador Tu eres pecador Yo soy pecador Todos somos pecados Todos tenemos pecado Por eso dice la Biblia Si decimos Que no tenemos pecado Que dice la Biblia Nos engañamos Nos engañamos Y aquí la palabra De Dios Nos está diciendo Que el pecado Es realmente La raíz La maldad Que está Dentro Del hombre Todos Nacemos Con pecado Pecado Es fallar Al blanco Pecado Es desobedecer A Dios Pecado Es no hacer La voluntad De Dios Pecado Pecado Es vivir De acuerdo A mi forma Que yo creo Que debo De vivir Pecar Es no cumplir La ley De Dios Pecado Es con lo que Nacimos Y el pecado Está dentro De cada Ser humano Como parte De nuestra naturaleza Humana Todos Nosotros Somos Pecadores Ninguno Puede decir Que no Tiene pecado Todos Tenemos pecado Estamos de acuerdo La Biblia Lo dice Todos Tenemos Pecado Ahora Las personas Que dicen Que pueden Acercarse a Dios Por sus propios Medios Hay unos que dicen No soy tan malo Yo no soy tan malo Yo me porto bien Yo soy moral Yo soy fiel A mi esposa Yo pago Mis impuestos Yo le doy Niños Yo le doy Dulces A los niños En navidad Yo ayudo A cruzar A las viejitas En los semáforos Yo ayudé A construir El techo De mi iglesia Yo esto Yo aquello Las personas Que dicen Que pueden Acercarse a Dios Por sus propios Medios Están asumiendo Que no tienen Pecado Y la Biblia dice Te engañas A ti mismo Te estás engañando Si tú Si tú crees Que no tienes Que leer La Biblia Si tú crees Que no tienes Que orar Si tú crees Que comportarte Bien Si tú crees Que la vida Cristiana Es ya no fumo Ya no tomo Ya me porto Bien No, no es eso La vida cristiana La vida cristiana Es una relación Diaria Con Jesucristo El Hijo de Dios La vida cristiana Es hacer la voluntad De Dios La vida cristiana Es leer la Biblia Meditar la Biblia Orar todos los días Decir no al pecado Decir sí al Señor Decir sí a su voluntad Decir no A las cosas Que nos llevan Y nos seducen A hacer las cosas Del mundo Estas personas Que creen Que pueden acercarse A Dios Por sus propios medios Cuantos dicen Yo no tengo Que ir a la iglesia Los domingos Yo me quedo En mi casa Yo leo la Biblia Yo tengo un devocional Yo veo desde Desde Facebook Veo en live Veo a mi pastor Yo veo Otros predicadores Yo no necesito Congregarse Cuantos creen Que se pueden acercar A Dios Por sus propios medios Y miren No nos podemos Acercar a Dios Por nuestros propios medios La Biblia dice Que nos tenemos Que congregar Como ve La Biblia dice Que es bueno Estar los hermanos Juntos La Biblia dice En hebreos No dejando De congregarnos Entonces No es mi manera Sino la manera De Dios Tú necesitas Tomar estudios Tú necesitas Leer la Biblia Tú necesitas Orar Tú necesitas Disipularte Tú necesitas Congregarte Es parte De la vida cristiana Es parte De crecer En Cristo Si tú no lo haces Estás asumiendo Que no tienes pecado Y dice Fíjate lo que dice Primero de Juan 1.8 Dice Si tú asumes Todo esto Te engañas A ti mismo Nos engañamos A nosotros mismos Yo no quisiera Pensar O saber O hay muchos En esta mañana Quizá Que viven engañados Ya recibieron a Cristo Ya nacieron de nuevo Pero se engañan Diciendo Estoy bien Yo estoy bien Yo no tengo Que ir A los estudios De la Biblia Yo no tengo Que ir A un congreso Yo no tengo Que ir A la iglesia Yo no tengo Que tomar Un estudio Yo estoy bien Y saben Cuantos Se han vendido Y han comprado Esta mentira En su vida Espiritual Saben Cuantos De verdad Están viviendo Esta mentira Y se la han comprado Diciendo Yo puedo estar En mi casa Puedo leer la Biblia Escucho mis cassettes Ya no cassettes Escucho mis podcasts Escucho mis DVDs Se me sale una predica Del ochenta y tantos Yo puedo Y te estás engañando Te estás engañando Lee todo lo que dice La Biblia Acerca de la importancia De compartir Con los hermanos Tener comunión Con los hermanos Congregarte Llevar las cargas De otros Orar por otros Ser parte De una iglesia local Involucrarte Con tu iglesia Ayudar Evangelizar Ganar almas Todo eso es parte De la vida cristiana Porque estamos De pasaje Nada más Estamos Embajadores Estamos de peregrinos Y extranjeros Esta no es Nuestra tierra Este no es Nuestro mundo Esta No es nuestra habitación Nuestra habitación Hermanos En Cristo Está en los cielos Nuestra ciudadanía Está en los cielos Donde está el Padre Con el Hijo Esperándonos Y está preparando Un lugar Para nosotros Este lugar Es pasajero En este lugar Nos vamos a ir pronto Más pronto De lo que se imaginan Nos vamos a ir Y vamos a desaparecer O nos vamos a morir Y nos vamos a adelantar Al rapto Y nos va a una enfermedad O algo nos va a pasar Pero nos vamos a ir A la presencia De Dios Amén hermanos Entonces vivamos El poco tiempo Que estamos en la tierra Haciendo la voluntad De Dios No estés asumiendo Cosas en la vida Cristiana Dice la Biblia La verdad No está en nosotros Ninguna persona Puede dejar De pecar Si alguien piensa Que es capaz Dice la Biblia La verdad No está en Él Sabían que nunca Dejarás de pecar Pero en la vida cristiana Cada vez pecarás Menos O sea no puede ser Que te digas cristiano Y desde que te hiciste cristiano Pecas más que antes No Cuando tú naciste de nuevo Comienza una nueva Eres una nueva criatura Las cosas viejas pasan Las cosas se hacen nuevas Somos nueva creación En el Señor Nos convertimos En los hijos E hijas De Dios Entonces No podemos Nosotros Dejar de pecar Pero si disminuimos Y vamos creciendo En santidad Y eso Significa Que tenemos Una naturaleza Una raíz De pecado Dentro de nosotros Que quiero Enseñarle En este momento Que usted Aunque tenga Cristo en su vida Sigue siendo Pecador Y sigue pecando La única diferencia Con un pecador Que no tiene a Cristo En su corazón Es que un pecador Que no tiene a Cristo En su corazón No ha sido lavado Perdonado Redimido Por la sangre de Cristo Y usted ya lo fue En la cruz del Calvario Usted ya Dios lo compró Usted ya recibió El perdón Ya admitió Su culpabilidad Ya se arrepintió De sus pecados Ya le pidió Perdón a Dios Ya le pidió A Cristo Que entrara A su corazón No lo has hecho Hazlo el día De hoy Pídele perdón Pídele que perdone Tus pecados Pídele que entre A tu corazón En Efesios 4 22 La Biblia Nos habla Que ese pecado Que tenemos En nuestra vida Se llama La antigua naturaleza Y es una vida Depravada Es una vida Depravada Que aún Poseemos Y nos dice En Efesios Capítulo 4 Versículo 22 En cuanto A la pasada Manera de vivir Que dice Despojaos Quítatelo Quítate Despojaos Del viejo Hombre Que está Viciado Conforme a los deseos Engañosos Mira Yo Tú Hazle tú Yo Yo Tengo una naturaleza Pecaminosa Y le gusta El pecado ¿Verdad que sí? ¿Saben por qué A la naturaleza Pecaminosa Le gusta El pecado? Porque el pecado Te trae satisfacción Momentánea Cuando tú pecas Algo en tu carne Lo disfruta Una botella Un cigarro Un toque Una raya Una mona Lisa Adulterio Fornicación Tener relaciones Sexuales Fuera del matrimonio Antes de casarte Es un placer Momentáneo Pero tenemos Que pagar Las consecuencias De nuestros pecados Esa raya Se te acaba El efecto Vas a querer Otra Tener relaciones Fuera del matrimonio O con alguien Que no es tu esposo O tu esposa Vas a querer Tener más relaciones Esa copa Esa copa Esa copa te va a llevar A más copas Ese cigarro Te va a llevar A más cigarros Esa pornografía Ese canal pornográfico Te va a llevar A querer ver Más pornografía Y conforme pasen Los años Vas a querer ver Pornografía Más fuerte Y cada vez más fuerte Y cada vez más fuerte Y te vas a hundir En las redes De la pornografía Cristo lo dijo El que beba Del agua Del mundo Volverá a tener sed Pero el que beba Del agua Que yo le daré No tendrá sed jamás Porque el agua Que yo le daré Será dentro de él Una fuente Que salta Para vida Eterna El agua Que Cristo nos da Nos quita la sed El agua Que Cristo nos da No nos da Placer momentáneo El agua Que Cristo nos da Nos da Una satisfacción Eterna De que estamos Caminando En la voluntad Y en los caminos Del Señor Y esto es Amados y hermanas En Cristo Lo que el pecado Nos ha querido Seducir Nos ha querido Engañar Por tanto tiempo Haciéndonos creer Que el pecado Nos va a dejar Algo bueno Lo único Que nos va a dejar El pecado Es destrucción Lo único Que nos va a dejar Es decepción Lo único Que va a hacer Es destruir Nuestro hogar Destruir A nuestra esposa A nuestro esposo A nuestros hijos Nuestra vida Nuestra vida personal Nos vamos a perder En el pecado La Biblia Nos dice En cuanto a la manera La pasada manera De vivir Despójate Miren El que dice Que no tiene pecado Dice Si decimos Regresamos al versículo 8 Que no tenemos pecado 1 Juan 1.8 Dice Nos engañamos A nosotros mismos Y decir Que no tenemos pecado Sería una herejía Hermanos Porque estaríamos diciendo Yo soy perfecto Yo no peco Yo no hago nada malo Yo no lastimo a nadie Pero tú tienes pecado Hay pecado en tu vida La conciencia De nuestro pecado Es la más grande evidencia De que tenemos la verdad Morando nosotros Y eso ahorita Lo quiero explicar Porque También El entorno Y la crianza De hecho Nos afecta Y tiene una Influencia En nuestras acciones Pero Hermanos En Cristo El problema De Nuestra Actitud Y de nuestro Comportamiento Debemos entenderlo Bien claro La Biblia dice Que tenemos pecado Y últimamente Desde Sigmund Freud Hasta nuestros días Y muchos psicólogos Y psicoanalistas Nos han hecho creer Que una persona Se porta Como se porta Por consecuencia Del entorno O el medio ambiente En el que vivió En otras palabras Dicen Ay es que Es feminicida Porque De chiquito Lo abandonó Su mamá Porque Metía hombres A la casa Y el niño Chiquito Veía Con cuanto Se acostaba La mamá Es bien triste Ver como Me escriben Jóvenes En mis redes Sociales Muy muy triste Y me dicen Que puedo hacer Pastor Porque mis papás Tienen relaciones Sexuales Delante de mi hermanito Y delante de mí Así me lo escriben El daño Psicológico Que bueno Que tengan relaciones Como maridos Como esposos Pero privadas No delante De los niños Y esta niña Llore y llore Por Ay estaba Toda la tarde Mandándole Versículos Y diciéndole Estaba bien lastimada Bien bien lastimada Entonces Hay gente De verdad Que no No se da cuenta Por ejemplo La mamá Que le dice A sus hijos Me voy a suicidar ¿No? Me quiero matar Me quiero quitar La vida Hay personas Que le dicen Cosas a sus hijos Que se quedan Grabadas Y les causan Un daño Permanente O decirle Eres una inútil Hija No sirves Para nada Dicen que El 99% De los presos Hay una estadística De hecho Nosotros participamos En esa estadística Los presos Dicen Ya mi mamá Me había dicho Que iba a terminar En la cárcel O mi papá Fíjense Y eso que no fue Una palabra profética Simplemente Les metieron A la cabeza La maldad Y les comenzaron A sembrar Ahora El El hombre La mujer Ha querido echarle La culpa Al medio ambiente Y dicen Es que él es así Porque Lo violaron De chiquito Porque abusaron De ella De chiquita Porque Este Fue Víctima Y fue testigo De un homicidio De pequeño Porque Le daban Unas palizas Terribles La amarraban Con cadenas De chiquita Etcétera Y miren Todas esas cosas Se quedan Dentro del corazón Del nene Y de la nena Y van creyendo Van creciendo Y ellos En la vida Empiezan A tomar Decisiones Equivocadas Hay personas Que dicen Yo soy un sicario Yo a los 12 años De edad Maté a la primera Persona Tenía mucho Remordimiento Me contrataron La segunda Ya no tanto La tercera Y finalmente Me dice He matado A sueldo A 26 personas Era un sicario De un narcotraficante ¿Crees que haya Perdón de Dios Para mi vida? Le dije En la sangre de Cristo Hay perdón De todo pecado Pero él creció En ese ambiente Tuve la historia Del Chapo Guzmán La historia Del Chapo Guzmán Es un hombre Que nació muy pobre Allá en Badiraguato Allá en Sinaloa Es un hombre Que vendía naranjas Que vendía fruta Que no tenían Para comer Pero bueno Comenzó a darse cuenta Como todos los niños Allá por Culiacán En Sinaloa En el norte En Juárez En Tijuana Ven a los narcos Con sus camionetotas Sus relojotes De oro Y sus metralletas Y que niño ve eso Y ve su pobreza Que tiene Y dice Yo quiero eso Y se convierten En los héroes De los niños Y comienza el Chapo A cultivar Sembradillos De marihuana Y comienza A vender marihuana Y así son Los comienzos De todo Narcotraficante De todo ladrón Comienzan robando Una cosa Se meten al súper Se clavan un cereal Se meten un reloj Le quitan su cartera A alguien Y miren Todos Absolutamente Todos Narcotraficantes Ladrones Corruptos Todos Terminan Algún día Pagando El precio Por sus pecados Tú no eres así Porque te violaron De chiquito Tú no eres homosexual Tú no eres lesbiana Tú no eres transvesti Tú no eres esto Tú no eres prostituta Porque No tienes trabajo Y no tienes nada Que comer Entonces voy a vender Mi cuerpo Esa es tu decisión Hay un Dios En la Biblia Que promete Suplir Darnos trabajo No mendigar El pan Si guardamos Su palabra Si guardamos Sus mandamientos Si obedecemos Dice la Biblia Cuando han visto Un pajarito Preocupado Porque subió El kilo De lombriz Porque la bolsa De lombrices Está a la baja Cuando han visto Un pajarito Que se muerde Las pezuñas Y está preocupado Porque no tiene nada Que darle A sus pajaritos Porque está muy cara La lombriz Y Cristo dijo No valéis Ustedes Mucho más Que ellas Y vean A los lirios Del campo Y vean A las flores Del campo Y vean Que hermosura Dice Ni Salomón Que dice la Biblia Ni Salomón Se vistió Como una de ellas Dice No dará Dios A ustedes El vestido Y que vestir Y dice Ni siquiera Salomón Se vistió Como una de ellas Dice la Biblia Hombres De poca Fe ¿Quién por más Que se afane Puede añadir A su estatura Un codo? Es que yo tengo Que bailar En el table Es que ¿Cómo le doy De comer A mis tres Chamacos? Es que no tienes Que bailar En el table Es que no tienes Que prostituirte Es que no tienes Que enseñar Tu cuerpo Es que no tienes Que hacer esto No tienes que hacer Aquello Hay un Dios Que te ama Que va a cuidar De ti Que va a bendecir Al que trabaja Que va a bendecir Al que se esfuerza Que va a bendecir Al que es diligente La Biblia dice El alma de los diligentes Vendrá A la prosperidad Dios lo dice En su palabra Y yo lo creo Porque Dios Cumple sus promesas Es una ley Que está en su palabra Al que trabaja Dios le da de comer A lo mejor No te haces rico Ni millonario Pero no te va a faltar nada Y miren Que la Biblia dice Mejor Comida de legumbres Que de buey engordado Donde no hay paz O que te gustaría Tener camionetas Ferraris Viajes a Las Vegas Relojes de oro Y tener una pistola Y tener 50 Guardaespaldas afuera Sabiendo que los pueden Matar Otro 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 cártel Y te pueden llegar A matar a ti Y dicen Yo daría toda mi fortuna Lo he ido Lo he visto En testimonios En libros Daría toda mi fortuna Tener una hora de paz En mi vida Que no me esté persiguiendo El gobierno El ejército La DEA Etcétera Si decimos Que no tenemos pecado Nos engañamos A nosotros mismos La solución Es Cristo Si eres narcotraficante Si eres prostituta Si eres religioso Si eres ladrón Si eres homosexual Si eres corrupto Si has violado La ley de Dios Dice La Biblia dice El regalo de Dios Es vida eterna Cristo vino A perdonarte Dios te ama Cristo vino A morir por ti En una cruz Cristo vino A dar su vida Para que tú pudieras Tener vida eterna Nueva criatura En Cristo Las cosas viejas Pasan Todas son hechas Nuevas Aleluya Es lo que Dios Tiene para ti Todo este mundo Va a pasar Las drogas Van a pasar El dinero Va a pasar Todo se va a acabar Los carros Se van a acabar Los lujos Se van a acabar Y algún día Tendrás que enfrentarte A Dios Como tu juez O como tu padre Que te dé bienvenida A su presencia A los cielos O decirte Apártate de mí Hacedor de maldad Al infierno Preparado para sus ángeles Y sus demonios O al lago de fuego Versículo 9 Nos dice Si confesamos Nuestros pecados Él es que Él es fiel y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad Que hermoso Versículo Y aquí aprendemos Algo Muy hermoso Nuestra relación Diaria De comunión Con Dios Se tiene que mantener A base De la confesión Ya aceptaste A Cristo Cuantos Ya aceptaron A Cristo Bueno Si tú Ya aceptaste A Cristo Todos los días Pecamos Cuando pecamos No perdemos Nuestra salvación Si no tendríamos Que recibir A Cristo Todos los días Y a Cristo Nada más Se le recibe Una vez Y cuando Lo recibimos En Efesios Nos dice Que recibimos El bautismo El sello Y las arras Del espíritu Estamos sellados Y dice Juan 1 12 Mas a todos Los que Le recibieron A los que Creen en su Nombre Les da el Derecho La potestad De ser Llamados Hijos De Dios Entonces Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel Déjale ahí En el versículo 9 En la pantalla Ahora Que significa Confesar Nuestros pecados La confesión Es evidencia Del reconocimiento De nuestra maldad Que nos impide Caminar Con Dios Cuando Agarran A un ladrón O agarran A una persona Que cometió Un crimen Y lo agarran Y lo empiezan A interrogar Que le dicen Confiesa Pum Si o no Bueno aquí en México No hacen eso En otros países Si De aquí salió El famoso Tehuacanazo De aquí salió Este Tanta cosa No Confiesa Que significa Confiesa Di la verdad Que hiciste Ahora si es culpable Hay veces Que hasta le dicen Si confiesas Te vamos a dar Una sentencia menor Si delatas Te vamos a ayudar A reducir Tu sentencia Ahora si un hombre Puede hacer eso Un juez puede hacer eso Que más puede hacer El Dios De los cielos Y de la tierra Cuando tú peques Hermano Dios no te va a hacer Confiesa Desde el cielo Tú tienes que Voluntariamente Confesar La palabra Confesar es Homologeo Con H Homologeo Confesar En griego Homologeo ¿Y saben que significa Homologeo en griego? Significa Ponerse de acuerdo En lo mismo Un ejemplo Un ejemplo Salí en el carro Se me atravesó Alguien Ese alguien Me dijo Una grosería Yo se la regresé Le empezamos A ver Quien ganaba Comenzamos A Ya saben Típico ¿Verdad? A picarnos Y con la mano Con la boca Y con esto Y párate Y orilla Y te le cierras Y allá nos vemos Y ahí está Y vienes De la iglesia Vienes De un estudio Bíblico Entonces ¿Qué te falta? Te falta Dominio propio Pero bueno Ya pecaste ¿Por qué? Ya ofendiste a tu prójimo Ya le hiciste una grosería Ya te le cerraste Casi chocan Casi lo matas Casi te matas tú Bueno Casi hay una tragedia Y muchas tragedias Han sucedido así Entonces Llegas con Dios Y le dices Dios No hasta en la noche Inmediatamente Ya que se te peló Se te fue Y tú dices Ah le sacó Le sacó Que bueno que le sacó Porque hermano Si te hubieras sacado Una pistola O algo A lo mejor no estarías Aquí el día de hoy Alabando al Señor Ni escuchando este mensaje O te agarra batazos O no sé qué ¿No? Entonces Este Está como el hermano Que dice Ay me peleé con un taxista Me cuenta el testimonio Y dije No pues yo me le cerré Me cerró Nos peleamos Pero yo no sabía Que los taxistas Eran tan unidos Cuando nos empezamos A pelear Cuando me di cuenta Me estaban golpeando Veinte taxistas Y me dejaron en la calle Como un perro Medio muerto No me vuelvo a meter Con un taxista Me dice Le dijo Ya ves Por andar ahí De Con la sangre caliente Entonces Vas Cierras tus ojos Y le dices Dios Perdóname Pero no perdóname Nada más Te confieso Que le dije Una grosería Eso es decir Lo mismo En hebreo Homologeo Decir lo mismo Perdóname Porque No le repitas La grosería A Dios Dios ya sabe Que grosería Le dijiste Porque muchos Son muy detallistas Señor Le dije Una grosería Tú sabes Cual fue Me le cerré Le hice Una seña Con la mano Y decir Lo mismo Significa También Reconocer Que dice La Biblia Y tu palabra Dice Amarás A tu prójimo Y no lo amé No lo perdoné Si no lo insulté Perdóname Señor Viste Un canal Erótico Viste Un video Erótico Dios Te pido Perdón Porque vi Y desee A esa mujer En mis pensamientos Y pequé En mi corazón Y cometí El pecado De adulterio O de fornicación Eso es Decir lo mismo Y tu palabra Siempre di Y tu palabra Dice No fornicarás Eso significa Decir lo mismo Eso es Homologeo Tomaste un dinero Que no es tuyo O entonces dices Señor Perdóname Porque tomé Un dinero Que no es mío Sé de quien es Y tu palabra Dice No robarás Y mañana Lo voy a devolver No digas Señor Gracias por proveer Tampoco Si Yo una vez Les conté La historia Que una vez Nuestra hija Valeria Y Celia Mi esposa Se encontraron Una cartera Tirada ¿Verdad amor? En la En la calle Con lana Cualquiera diría Ay Dios Proveyó Dios Suplió Pero tenía Su IFE Se tardaron Entre Valeria Y Celia Como unos Diez días En dar E ir Hasta la casa Donde vivía La persona De estarle Llamando De estar buscando La casa Encontraron Una viejita Que dicen Ay es de mi hijo La tenía perdida No está Se la venimos A devolver Eso Es dar Un buen testimonio Y te abres Las puertas Para poder Hablar de Cristo Que hermoso Que hermoso Ejemplo Entonces Vemos que nosotros La Biblia dice Si confesamos Nuestros pecados Decir lo mismo Dice Si confesamos Nuestros pecados Él es que Fiel La palabra Fiel Es pistos Pistos No pistear Pistos La palabra Fiel Es pistos ¿Saben que significa Que Dios es fiel? Digno de confianza Se refiere A la naturaleza De Dios Por ejemplo En 2 Timoteo 2.13 2 Timoteo 2.13 Dice Si fuéramos infieles Él permanece fiel Él no puede negarse A sí mismo O sea que Dios es fiel A su pacto Con nosotros Y podemos confiar En que Él Para el perdón Podemos creer Lo que dice Si confesamos Él es fiel Hermanos en Cristo Hay perdón En Cristo Hay perdón Para todo pecado No importa Cuán apartado Vengas esta mañana De Dios Hoy Puedes confesarle Tus pecados Y decirle Dios Quiero regresar Al camino Quiero tomar Quiero tomar Quiero tomar Mi relación Contigo Señor Quiero caminar En tus pasos Hoy No mañana Hoy hermano Él es fiel Él te va A perdonar No importa Lo que tú Hayas hecho Dios te va A perdonar Es que no sabe Confiésaselo A Dios Y si tienes Que pedirle A alguien Perdón Pídele perdón Pero confiésale Tus pecados Al Señor Dice Él es fiel Y luego Que dice la Biblia Él es fiel Y justo Justo se refiere A que Dios Siempre basará Su perdón Sobre su justicia Y es la palabra Justo Es la palabra Dica Dica Oís Dica Ios Dicaíos Perdón Dicaíos Con K Justo es Dicaíos Con K Y significa Hacer lo correcto Hacer lo debido Entonces la palabra Dice Dios Es fiel Dios es Pistos Y Dios es Dicaíos Dios es fiel Y Dios Es justo Y esta justicia Es la justicia De que Si tú pecas Dios demanda Un pago Por el pecado Que tú cometiste La muerte La hizo O el pago Lo hizo Cristo En la muerte En la cruz Del Calvario Para Porque su hijo Murió Y satisfizo La justicia De Dios Ahora Dios Cristo Se convierte Justo Para que nosotros Podamos Ser Justos Cristo Se convierte Perdón Y mejor dicho En nuestra justicia Porque Cristo Siempre Ha sido Justo Y En tercer lugar Dice Que si no Confesamos Nuestros pecados Que va a hacer Y que nos enseña La Biblia En Apocalipsis 12 En el Versículo 10 Que pasa Cuando nosotros No confesamos Nuestros pecados Dice la Biblia Que viene alguien Y el si te acusa Dice Entonces Oí una gran voz En el cielo Que decía Ahora ha venido La salvación El poder Y el reino De nuestro Dios Y la autoridad De su Cristo Porque ha sido Lanzado fuera Él Quien es El acusador Saben de quien Está hablando De Satanás Del diablo La Biblia dice Es El acusador Dice la Biblia De quien De nuestros hermanos Acusador De nuestros hermanos Dice la palabra De Dios El que los acusaba Delante de nuestro Dios Día Y noche Satanás Se encarga De estarnos Acusando Entonces Dice la Biblia Si confesamos Nuestros pecados Regresamos Este versículo Dios es fiel Y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos La palabra Perdonar Que significa Que Dios Nos perdona Nuestros pecados Es la palabra Griega Apiemi Apiemi Con H Después de la P Apiemi Y saben que significa Perdonar Alejar Mandar lejos Salmos 103 Versículo 12 Dice Cuanto está lejos El oriente Del occidente Hizo alejar De nosotros Nuestras Rebeliones Al alejar Dios De nosotros Nuestros pecados Ya no tenemos Que sufrir Su castigo Por la culpa El perdón Aleja la culpa Cuando Dios Te perdona Dios aleja Ese pecado De tu vida Ya no te va A castigar Por ese pecado Ya no te va A disciplinar Porque Dios Disciplina Sus hijos Y dice la Biblia Perdona nuestros pecados Y no solamente Nos perdona Que más hace Dice el versículo 9 Dice Nos perdona De nuestros pecados Y que más Nos limpia Nos limpia Nos limpia Esa es la palabra Catartizo Catartizo Con H Después de la T De topo Catartizo Con Z Con Z Y esa palabra Limpiar Es quitar O limpiar La mancha O contaminación Purificar Y este término Se utilizaba Cuando alguien Era en el Nuevo Testamento Limpiado de la lepra Cuando alguien Era sanado De la lepra Era la palabra Empleada Catartizo Catartizo Han tenido Señoras Una manchita En la blusa En el pantalón De alguno De sus hijos Y ustedes No pueden quitar Esa mancha Ah pero salió Un producto Que se llama Cuello Puños Y manchitas Limpia Todo Mancha Y limpia Hasta el mole Y le echas El cuello Puños Y manchitas Ah Y dices Wow Es lo mismo Que hace Dios Dios no te lava No te perdona Y toda Todavía queda Medio manchadita Ahí tu vida No Él te limpia Totalmente Como el cuello Puños Y manchitas Hermanos Y terminamos Con el versículo 10 Que dice Si decimos Que no hemos pecado Le hacemos a él Mentiroso Y su palabra No está en nosotros Fíjense que existen Religiosos Perfeccionistas Que realmente creen Que pueden conseguir Un estado De ausencia De pecado Y muchos excusan Diciendo Que el Espíritu Santo Nos ayudará A caminar De una forma Perfecta Con Dios Si nosotros Vemos Aquí en el versículo 10 Si decimos Que no hemos pecado Le hacemos a él Mentiroso Y su palabra No está en nosotros Entonces podemos Sacar Tres conclusiones Que las pueden apuntar Fíjense que en el versículo 8 Que dice el 8 Comparen el 8 Con el 10 El 8 Con el 10 El 8 Dice Si decimos Que no tenemos Pecado Y el versículo 10 Que dice Si decimos Que no hemos pecado Hay una diferencia Entre decir Que no tenemos Y decir Que no hemos Decir que Y decir Que no hemos Y aquí Dice Si decimos Que no hemos pecado El anterior El versículo 8 Se refiere A una falta De reconocimiento Del pecado original Que todo humano Tiene O sea decir Yo no soy pecador Yo no soy malo Yo no necesito A Cristo Si decimos Que no tenemos Pecado Esa gente Que tú le predicas Y te dices Yo no soy pecador ¿Han conocido Gente así? Es un mentiroso La Biblia lo dice Y la verdad No está en él Ahora Tú en Cristo También puedes llegar A mentirte Y decir Si no hemos pecado Porque todos los creyentes Pecamos Si decimos Que no hemos pecado Le hacemos El mentiroso Entonces El anterior El versículo 8 Se refiere A una falta De reconocimiento Del pecado original De todos Que todo ser humano Tiene Y aquí se refiere Al creyente Que todos los días Peca Pero se duerme Se vuelve a levantar No confiesa Sus pecados Dice la Biblia Le hace A él Mentiroso Habrá creyentes En este momento Sentados En este auditorio Que no confiesan Sus pecados Acuérdense Acuérdense Que es confesar Decir lo mismo Lo que hiciste Habrá algunos De ustedes Que no confiesan Sus pecados Que se duermen Y nada más Dicen Perdóname Todos mis pecados En el nombre De Cristo Jesús Amén No te perdonó Ni uno Compadre Porque confesar Significa decir Lo mismo Señor Perdóname Porque en la mañana Hice esto Perdóname Porque insulté A mi esposa Perdóname Porque Y dile a Dios Que hiciste Si te perdono Pero de que A ver Quiero que me digas Confiesa Y sabes Por qué Quiere Dios Que confesemos Porque nos hacemos Más sensibles Al pecado Y tú dices Híjole Si lo vuelvo a hacer Voy a tener que Volver a confesarle A Dios Se supone Que tienes que Hacerte más sensible Y alejarte Del pecado Dice Número dos Le hacemos A el mentiroso Ojalá no haya Ninguno de ustedes Que esté haciendo A Dios mentiroso Y nuestra falta De reconocimiento Diario De nuestros pecados Es una afrenta Al carácter De Dios Porque la Biblia Nos dice en Santiago 3.2 Mira lo que dice Santiago 3.2 Dice Porque todos Ofendemos Cuántas veces Muchas veces Si alguno No ofende En palabra Este es varón Perfecto Capaz también De refrenar Todo el cuerpo O sea Todos ofendemos Pero el varón O la mujer Que ofende Menos La Biblia dice Es una varona Es un varón Perfecto Es una hembra Es un varón Perfecto Que significa Perfecto Maduro Hay gente Que ofende Mucho Mucho Y muy seguido No es un varón Maduro Ni una hembra Madura Una mujer Madura En el Señor Pero la Biblia dice Que todos Ofendemos Muchas veces Negar nuestros pecados Es negar La necesidad Diaria De la sangre De Cristo Para limpiarnos Y perdonarnos Y finalmente Dice Y su palabra No está en nosotros Cuantos de verdad Creen en esta mañana Que están en la palabra Que están caminando Bien con Dios Que bueno No se congregan Pero Hay alguien dice Yo todo el tiempo Estoy pensando en Dios Si Pero eso no es suficiente El diablo Piensa en Dios Todo el tiempo Y no deja de ser Diablo El diablo Quiere en Dios Ni es ateo Ni los demonios Y eso no lo deja De ser diablo Dice Su palabra No está en nosotros No podemos Negar Nuestra Pecaminosidad Diaria Queridos Hermanos En la fe No podemos Negar Nuestra Pecaminosidad Diaria Y al mismo Tiempo Creer que Vivimos En la palabra De Dios Es la palabra La que nos Convence Diariamente De nuestra Condición Y de lo que No agrada A Dios Cerremos nuestros Ojos Por favor Quiero invitarte En esta mañana Con tus ojos Cerrados A reconciliarte Con Dios A regresar Al camino Del Señor Que no digas Que no tienes Pecado Si tienes Pecado Si tienes Pecado Te estás Engañando A ti mismo Y la verdad No está En tu vida Pecado Se refiere Al pecado Que nosotros Hemos heredado Y que en esta mañana Si hay pecados En tu vida Apliques Primera de Juan 1.9 Que nos dice Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel Y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad ¿Por qué no confiesa Los pecados Que has guardado Por un tiempo Ya en tu vida? Ahí desde tu lugar Confiesa Tus pecados Al Señor ¿Tendrás resentimiento En tu corazón? ¿Tendrás ira? ¿Tendrás enojo? ¿Tendrás amargura? Confiesaselo a Dios Y decir Dios Tengo amargura Y gacho Estoy bien resentida Bien amargada Bien amargado Bien resentido Estoy bien alejado He guardado He guardado pensamientos Obscenos Inmorales En mi corazón En mi vida He visto escenas Inmorales No trabajo No me gano El pan Con el sudor De mi frente Soy un flojo Quiero vengarme No puedo perdonar A esta persona O aquella Me he robado Un dinero He estado robando Mi trabajo Lo confieso Como pecado Vengan a mi Todos los que están Trabajados Y cargados Dice el Señor Yo los haré descansar Me estoy acostando Con mi novio Estoy teniendo Relaciones sexuales Fuera de mi matrimonio Estoy teniendo Relaciones sexuales Con mi novio Con mi novia Le miento mucho A mamá Le miento mucho A papá Y lo confieso Que es pecado Señor Le he mentido A mi esposa A mi esposo Te lo confieso Es pecado Quiero que me limpies De todo pecado Me perdones De toda maldad Es el momento De confesar Y ponerte a cuentas Con Dios Si no lo haces Le haces a el mentiroso Y la verdad No está en ti Si confiesas tus pecados Él es fiel y justo Para perdonarte Y limpiarte Hay alguien Que quisiera Recibir a Cristo En su corazón Por primera vez Recibirlo En su corazón Recibirlo En su vida No te salgas En Cristo Esta mañana De este lugar Él murió Por ti En una cruz Él resucitó El tercer día Entre los muertos Ábrele tu corazón En su vida de toda maldad no digamos que no hemos pecado porque todos los días pecamos la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia nos lava confesemos nuestros pecados tengamos comunión con Dios, vengamos a la Biblia disipulémonos congreguémonos hermanos cumplamos con el Señor porque el Señor nunca deja de cumplir con nosotros que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde tus corazones y tus mentes en Cristo Jesús Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera porque en Él ha confiado mi paz os dejo, mi paz os doy yo no la doy como el mundo la da, reciban esa paz de parte de Dios reciban esa confianza que el Señor nunca los dejará nunca los desamparará que aquí Él estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo le puede dar la gloria y la honra al Señor amén amén ¡Gracias!